¿Cómo estáis chicos? Pues en Sevilla muy bien, la verdad. Estoy muy contento, estoy agotado, pero la verdad es que creo que ha merecido la pena y he hecho un buen trabajo por allí. Perdona, pero yo estoy bastante más fuerte que el de la peli de la ola, soy bastante más grande y molamos bastante más que él. Siento decírtelo. ¿Cómo estáis chicos? Tengo por aquí el libro que lo quiero enseñar. Por aquí, pelota mirada. Ya le estoy dando a Warhammer. Estoy con la garra de Ragnar. Tengo ya la mitad del libro leído. He de decir que me está gustando, pero me gusta bastante más el elfo oscuro. Ahora cuando venga Vidal dirá un saludo al señor Florian, que le conocí en persona. Ya le he desvirtualizado. Resulta que tenemos mucha gente en común del pasado. Dice el tiempo de infantería. No entiendo esto. ¿A qué se refieren? ¿Siempre construido orden? Pues comuneros, sí. Estoy, bueno, tengo el libro más de la mitad ya, el de Warhammer 40.000. Y está muy bien, no lo voy a negar, está muy bien. Pero me gusta mucho más el elfo oscuro. Para mí está a otro nivel, sinceramente. No quiero que nadie se ofenda. Pero creo que voy a seguir implementando, priorizando la lectura de los de Salvatore. Además, Vidal se los ha pillado, creo que los seis primeros o los tres primeros. Así que 100% vamos a hacer los seis estos y los del Valle del Viento Helado. Segurísimo que los vamos a hacer aquí en el canal. Yo creo que seguiremos haciéndolo con los años. Claro que sí. Dicen por aquí. Buenas tardes, Roberto. Gracias por firmar los libros a mi padre en Madrid. Un saludo desde París. Hombre, pues de nada. Encantado. He de decir que el otro día en la feria del libro fue muy bien. Llovió, pero aún así se hizo una cola gigantesca. Me pusieron vallas y todo para hacer la cola bien. Hubo un montón de gente que vino a mostrarme su cariño, a darme los libros para firmar. Un montón de gente me trajo la novela para firmar. Así que estoy contentísimo. Fue una buena experiencia con Círculo Rojo. Pasó una cosa graciosa, que si queréis la cuento. Bueno, ¿queréis que la cuente o no? Vosotros decidís. Es una anécdota de la feria del libro. Bueno, sí. Bueno, de StarCraft de WarCraft de momento no. Pero de la saga Metro tengo aquí la de... Bueno, es que cambia los libros, perdonadme. Tengo aquí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo el de Metro 2000... Aquí está. Me lo compré. Lo que pasa es que este tengo que guardar. Hay bastantes libros por encima de la cola, pero tengo este que me lo voy a leer y me voy a leerme la trilogía. Lo que pasa es que voy a alternarlo también con la lectura de El Foscuro y Warhammer, que este va a ser el siguiente Warhammer, que es un tocho. Es un compendio. Y depende de cómo vaya. Si me sigue gustando Warhammer, pues seguiremos metiendo poco a poco. Si no, pues lo iré colando. También me he comprado los Gabbercrombie. No sé si lo veis. Y estos me los quiero leer también. Entonces no sé muy bien cómo voy a proseguir. También me tengo que leer todavía de Heinlein. Sí o sí. Y también queremos empezar con la Wagonlunch. Entonces tengo como bastante el libro ahí por leer. Pero El El Foscuro, eso sí que va a ser una prioridad. Sí o sí. Eso os lo puedo asegurar. Y queréis que os cuente la historia, ¿no? Vale, sí. Bueno, pues cuando me hicieron la entrevista al final, cuando ya estaba diluviando, vinieron los de Círculo Rojo a hacerme una entrevista. Yo estoy muy enfadado con otra editorial con la que he sacado libros. En el letrame estoy muy enfadado por el trato que he mandado con la novela esta. Y teniendo en cuenta que he sacado varios libros con ellos. Y no están mejorando la cosa ni están solucionándolo. Y bueno, cuando estábamos hablando, Círculo Rojo y ellos son como los rivales, ¿no? Y me estaban entrevistando y dije, sí, porque una editorial como el letrame no sé qué hice. Mierda. Y la chica estaba, no, ¿por qué has hecho esto? No sé si lo habrán subido o no. Y lo arreglé. Y dije, no, no, con Círculo Rojo muy bien, pero no puedo decir lo mismo del letrame. Y así, como una de esas graciosas. Y me dijeron que lo iban a subir. Así que no sé si lo subirán. Luego me hizo un señor bastante majo una entrevista de como 10 minutos o así del libro. Y la, bueno, lo voy a subir al canal creo que mañana. Me hizo una entrevista bastante, bueno, bastante buena. Yo creo que quedó bastante bien. Pues sí, puede ser, puede ser que me guste. Y Sanderson lo tengo un poco abandonado. Tengo que volver. Sí, sí, vamos a por la tercera edición. Yo creo que no mucho posiblemente lo tengamos. Bueno, eso lo dice Vidal. Yo no estoy muy seguro de que vaya a ser así. No lo sé. Estoy tomando un café que estoy que me caigo. Vengo del tren, vengo sin comer. Es una aventura del tren también. Creo que Vidal va a emitir desde un coche. Hola. ¿Puedes emitir desde ahí? Sí, sí, sí. Hemos parado a posta y todo. No estoy conduciendo, obviamente. No se mueve el coche. No se mueve ya la zona. Aquí hay una hora extraña atrás y estoy al lado de una gasolinera, pero estamos bien. Pues la presentación fue muy bien. La gente está diciendo que hubo unas 100 personas. Yo creo que había 90, 90 y algo. Sí, 90 y algo. Se llenó la sala hasta arriba. Eso sí que os lo puedo decir. Y la gente me compró un montón de libros y un montón de novelas. Así que estoy muy contento. Sí. Le he preguntado antes a la persona que los vendió, ¿cuántos vendió? Y dice, chorro por cientos. No me ha sabido concretar. O sea, ahí me enseñó una lista de 20 y muchos y faltaban más. O sea, vendimos bastantes libros. Un montón. Esto ya se ha acabado, efectivamente. Y le pasaré, si queréis lo hago aquí en directo, le pasaré a Vidal los relatos. ¿Queréis que lo haga en directo? Sí, queréis. A ver, ¿qué lo paso? ¿Al sínodo para que lo tengamos ahí mejor? Sí. ¿Sí? Sí, pásalo ahí. Pues un segundito, lo estoy pasando en directo, ¿eh? Voy a decir cuántos hemos cogido al final. He desechado un par porque se entregaron mucho después del plazo. O sea, de ya haberlo llenado. Así que lo siento, pero así va bien. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde tengo yo aquí las cosas? Perdóname. Concurso de relatos. Primero voy a pasar los micro relatos. ¿Qué hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho micro relatos. Vale. Pasado. Ya lo tienes ahí, Vidal, micro. Yo me los imprimiré y los iré leyendo. Bueno, me los voy a leer en el viaje este que vamos a hacer, la verdad. Así me lo quito. Bueno, y ahora vamos a los relatos. Que hay... A ver si me dejan cogerlo. Treinta, ¿no? No, no. Treinta y siete. Madre mía. Y sé que hay gente que es escritora que lo ha mandado. Y luego hay otros que posiblemente lo hayan mandado y no me lo hayan dicho. O sea, que va a haber... Va a haber nivel. La gente se ha venido arriba, ¿eh? Sí, pero es que hay gente que escriben y que son buenos. O sea, yo no voy a decir quiénes, pero yo conozco mínimo cinco personas que son escritores que han sacado varios libros, que han hecho relato, y tengo la sospecha de que hay uno que nos va a sorprender. Uno misterioso, ¿no? Lo que hay por ahí. Lo que pasa es que como haya escrito ese, ya los demás nos podemos retirar de la vida. Pero los demás ya se pueden retirar de la vida. No puedo imaginar quién es, pero va a ser interesante descubrirlo ahí entre muchos. Exacto, exacto. Yo creo que hay uno suyo. No lo puedo mirar, porque si no, sería trampa. Pero yo creo que hay uno que es el suyo. Estoy convencido. Curioso. Pues chicos, darnos un poquito de tregua, porque estamos a top de todos, al máximo. Y lo iremos haciendo esto, pero... Sí, esto me lo ha dicho mucha gente, Robert, que empecemos por el fantasma de Gaunt, porque es como rollo la guardia imperial, es la gente de más a pie y tal. Pero es que el problema es que ya tenemos el libro. Ya, ya. Pero yo sí. Y me lo voy a leer, porque si no, el que me lo ha regalado me va a estrangular. Así que... Lo siento, pero vamos a leernos primero ese. Y bueno, Vidal ya tiene la garra de Ragnar también. Sí, lo tengo por aquí. Tengo la prueba gráfica. Yo voy por la mitad, más o menos. Pero se supone que es el segundo ese. ¿En serio? Sí, porque pone algo de... En la portada incluso pone algo de número dos. Mira, fíjate. O en algún lado por ahí lo pone. Número. En mi caso, no. ¿No? Ah, pues entonces a lo mejor soy yo que me equivoco. Creo que es una saga. Y creo que esta es la primera parte de la saga. ¿100%? No, 100% no lo he mirado. Lo he mirado. A ver, te explica la historia como muy de cero. A ver. Muy de cero, pero claro, han pasado 10.000 años desde que se constituyó la legión esta de todo el tema. Ya, pero bueno. Son los inicios del personaje. Eso sí. Eso seguro. Sí, sí. Dicen que sí. El primero de la trilogía de Lobo Espacial. Perfecto. Pues bien. Luego esta la iremos continuando, ¿no? Digo yo también. Sí, ya que la empezamos. Es que me gusta el personaje. Eso sí, he de admitirte una cosa, Vidal. Me gusta bastante, 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 bastante más el Elfo Oscuro que Warhammer. Bueno, de Warhammer es que depende lo que leas. Porque hay una variedad tan gigantesca. Hay cosas que incluso te pueden recordar al Elfo Oscuro y que son así más tirando a la fantasía incluso. Puede ser, puede ser. Pero bueno, lo que he leído de momento me gusta. O sea, no voy a decir que no me gusta la garra de Ragnar. Me está gustando. Pero si lo comparas con El Elfo Oscuro, para mí se va a perder. Es otra cosa distinta. También te digo que Salvatore es un maestro. No todo el mundo que escribe en Warhammer es igual de bueno. También hay que decirlo. Claro. De William King, por ejemplo, es el primero que voy a leer. O sea, no he leído más de... Claro, es otra cosa que habrá que mirar. El tío gordo de Warhammer es el Dan Amnett. Ese es como el que tienen así... Pues bueno, Vidal es el mayor archienemigo de hacer esto. Porque dice que eso es muy antiguo y que ya no se lleva. ¿Cómo que no? ¿Sí que dices eso? No, no, que no se lleva. Ah, iba a decir, mira, herejía. No, sin duda. Vidal no quiere que lo hagamos. De hecho, nosotros vamos a sacar la revista que la vamos a retrasar a diciembre. Vamos a sacar dos en diciembre. Pero porque, claro, es que nosotros estamos con otros rollos ahora y hasta finales de julio no tenemos vida. Entonces es imposible. La sacaremos para noviembre y diciembre. Veremos a ver. Pero este año seguro. O sea, en 2023 seguro, chicos. Pero la vamos a sacar en físico. La gente dirá, no tiene sentido. Ya, pero es que es como un rollo muy de... O sea, no de puretas, pero sí como una cosa muy de culto, como de club, ¿sabes? De pertenencia de la comunidad nuestra. Entonces la revista la puede comprar cualquiera, pero es como un rollo que sacamos para nosotros. Que si en vez de vender, yo qué sé, imagínate, que al final terminamos teniendo, que yo creo que es lo que vamos a tener de aquí a un tiempo, imagínate que en un futuro vendemos 300, 400 revistas. Que yo creo que es lo que va a terminar pasando, 500, algo así. Yo creo que es el número en el que nos vamos a estabilizar. Pero es la gente que es como muy nuestra, ¿sabes? Muy de la comunidad de la biblioteca argentea. En par, los argenteos, por así decirlo, ¿no? No queremos que sea una cosa en plan de que llegue a muchísima gente como súper comercial, ¿no? Es como un rollo muy de culto. Entonces, claro, lo de la página web... Es que para el rollo de la facilidad... Es que ya tenemos esto, por ejemplo. Y también tienes el Goodreads. O sea, esa parte creo que ya la tenemos cubierta. Es que hay mucho trabajo también. Que a ver, yo qué sé. También te digo, en un futuro si se va sumando más gente... No sé, podemos subir lo que hacemos en el Goodreads todos. Subir alguna cosa de vez en cuando y tal. Y tener una página web ahí en pan rollo WordPress, algo así. Pues puede ser, pero como que no es lo que estamos persiguiendo ahora. Pero claro, ahora mismo nos estamos centrando más en sacar relatos nuestros. En sacar novelas. En el podcast, que antes no teníamos. Claro, porque antes solo eran reseñas. Estamos haciendo incluso cosas de videojuegos. Estamos ampliando mucho. Entonces, que en un futuro a lo mejor hacemos web... Pues yo qué sé. A ver, yo creo que con el tiempo podemos terminar siendo referenciales en el mundo... Por lo menos en España. De ciencia ficción y fantasía. Por mucho que le pese a mucha gente. Yo, por el volumen de visitas que tenemos y demás. Yo creo que podemos terminar siendo referenciales. Entonces, a lo mejor cuando eso... Vayamos acercándonos a eso. Pues a lo mejor si le dio el coñazo a Vidal para montar un blog. O una web, pero en plan de con estructura de esta como prefijada, ¿sabes? No de una web, bien. Pues puede ser, pero no es como la prioridad ahora. O sea, yo ahora prefiero crear comunidad. ¿Sabes? Como muy firme. Aunque no sea muy grande. Y cuando ya tengamos esto, ya iremos haciendo. Porque a ver, nuestra comunidad está en YouTube. O sea, hay gente que la tiene en E-box. Hay gente que la tiene en redes sociales. Nosotros no la tenemos ni en redes sociales ni en E-box. La tenemos en YouTube. Estáis aquí, chicos, todos. Y a lo mejor lo que sí deberíamos de hacer en un futuro, eso creo que sí podría ser un acierto, Vidal, es hacer una newsletter mensual. Eso no es mucho burro. De la biblioteca. Claro, y que sea rollo... Porque claro, con Substack es como si fuera una web. ¿Sabes? Que tú vas pinchando y te salen las cosas. O sea, a lo mejor hay algo así. Avisando a la gente de las cosas. La newsletter yo creo que sí que podríamos hacerla y que sea la antesala de tener un blog en el futuro. Pero claro, esto es una cosa de tiempo, ¿sabes? No lo vamos a hacer el mes que viene, ¿sabes? Ni este año. Pero puede que sí que hagamos el blog, pero por la newsletter, ¿sabes? Sí. Estos dos meses son un poco de stand-by. Y bueno, también, Vidal, quizás, quizás, si quieras hacer el blog tú, cuando empecemos a hacer labores de editorial. Que es otro proyecto que tuvimos. Eso. Porque la web tienen que escribir. Es lo que nos gustaría acabar haciendo. Ese es como el objetivo final. A ver, el final. O sea, el final de hacer cosas grandes, sí. Pero, por ejemplo, de que sé, si nos va bien la revista, a lo mejor el próximo año podemos sacar un compendio de ciencia ficción soviética. Eso sí que no tiene derechos de autor. Y sacamos una edición como para la comunidad, en que no saquemos tampoco muchas, ¿sabes? Que la gente pueda hacer el prepago, porque si no se va a quedar sin ella, porque no sacaremos un número grande. Y eso nos sale rentable. A lo mejor ahí sí que un blog, ¿sabes? Un blog que eso podemos pedírselo a alguien. Yo estoy seguro que hay gente en la comunidad que nos va a decir, te hago yo el blog. Puede ser. A lo mejor eso sí, pero... Mira, a lo mejor por ahí sí podemos hacerlo. O sea, fíjate. Pero por rescatar... Es que más por rescatar autores que por el rollo de establecernos como nada. No, porque ya está establecido aquí. Aquí está. Tenemos ya. Por cierto, hay que escribir al chico de Relatos Salvajes, Vidal. Le puedes escribir tú ya, porque es que a mí se me olvida siempre. Vale. Si busco alguna red social que tenga aparte de esa... Son unos fenómenos. Son unos fenómenos en iVoox, ¿eh? Hablábalo con ellos. No sé si va a hacer el solo, hay más gente y pone voces, no lo sé. Pero son unos fenómenos. O un fenómeno. No sé si hay más de una cara o no. Pero... Y me miraré sus cosas. Molaría traerle... Bueno, él hace bastantes cosas como de sagas y... Pero... Molaría traerle para hablar del género y para hablar de los audio-relatos. Es que hay gente... Son de culto. Es que son como podcasts de culto. Es como... Si me dices en rollo crítica de cine, tiempo de culto, ¿no? Son gente que a lo mejor no son conocidos en plan de... Pero en lo que es el ambiente, o sea, lo que es la gente del mundillo, sí. Y aparte es que son gente muy interesante. Sí, seguro que nos puede enseñar un montón de cosas, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y a la gente le va a gustar. A la gente de aquí le va a gustar. Creo que hay que... Por ejemplo, antes de hacer un blog, tenemos que hacer más cosas de colaboraciones con gente. Por ejemplo. Pero en un futuro lo haremos. Pues es que también ahora estamos hasta aquí. O sea, es que incluso mantener lo que hacemos... Nos cuesta. Pero bueno, si lo estamos manteniendo en la vorágine que tenemos ahora, eso es que cuando no la tengamos nos va a ir muy bien. Y yo creo que el podcast es una buena idea. En iVoox no sé por qué no nos funciona, pero en YouTube vamos disparados. O sea, nos vemos más gente que otros en iVoox, que llevan muchos años. O sea, yo estoy contento. Sí. Rivia dice... Yo me estoy... Un superchat. Muchas gracias, Rivia. Yo me estoy leyendo La piedra de cristal, La leyenda de... Bueno, tú vas más adelante que a nosotros. No, bastante más. A ver, nosotros tenemos un ritmo muy grande de libros también. Bueno, porque nosotros leemos mucho. Pero aparte también porque esto nos permite... Por ejemplo, imaginaos. Habrá gente que se los lea a todos. Habrá gente que se lea a uno. Pero tú puedes... Como ya sabes lo que vamos a leer, tú ya te puedes ir leyendo no sé qué. Y justo cuando lleguemos, ahí estamos, ¿sabes? O sea, yo creo que eso también está... Y luego, muy poca gente en internet hace esto del Club del Libro. De hablar de libros, así como lo hacemos nosotros. O sea, hacen vídeos de Booktuber. Booktuber, que yo creo que es la palabra más terrorífica que existe en castellano. Bueno, no es en castellano, pero que se usa aquí. Pero bueno, nosotros creo que lo hacemos bastante bien. De hecho, en Sevilla conoció un par de personas que nos van siguiendo el ritmo con los libros. Sí, yo también. Y no solo en Sevilla, sino en más sitios. Hay gente que viene a hablar conmigo, a lo mejor en un acto de cosas de política, y me viene y me dice... Me has enganchado a la ciencia ficción. Nunca había leído ciencia ficción. Me habéis enganchado a Heinlein y yo así. Sí. ¡Lo hemos conseguido! Pero está muy bien. Y gente que viene y dice... Tío, gracias a vosotros he vuelto a leer. Hace mucho tiempo que no leía nada de esto, ni leía en general, y ahora vuelvo a leer. Mucha gente nos dice eso, Vidal. Y eso ya merece la pena. A mí me dan igual las visitas. A mí hay gente que me dice... Anda, si sois unos pringados que no tenéis ni 2.000 visitas en algunos vídeos. Y es como... Tío, hablamos de literatura concreta, además. O sea, no de una cosa... No estamos hablando de super bestsellers. O sea, hablamos de lo que nos da la gana, porque encima hacemos fantasy y científico, pero es que no estamos ni haciendo la mainstream. O sea, estamos haciendo un poco lo que queremos. A veces sí, hay cosas más mainstream, cosas que menos. Mainstream me refiero... Porque mainstream no es nada en España, de todo esto. Pero me refiero de que hay cosas más conocidas y menos. Pero estamos incluso recuperando autores. Esto sería mainstream, por ejemplo, El Foscuro, en los 90 en Estados Unidos, ¿no? O sea, no... Y luego nosotros somos gente muy abierta a conocer gente. Por ejemplo, yo a ver Crombie me lo he pillado por vosotros. O sea, que somos gente abierta de verdad a recomendaciones, incluso autores. Es decir, a nosotros mañana nos escribe un autor de España, de estos que están, bueno, medio despuntando, porque en España es muy difícil de fantasy y de ficción. Pero nos escribe cualquiera de quiero ir a vuestro canal a hablar de mi libro y le traeríamos a entrevistar, que en un futuro cuando crezcamos más la gente va a querer venir, claro. Porque es que venden libros. Entonces, bueno, yo creo que cuando peguemos el salto en ese sentido, también llegaremos a un público más amplio. Aquí vinieron, por ejemplo, los de Noviembre Nocturno, que no vino a hablar del libro al final, pero bueno, algún día vendrá Álvaro Aparicio, ha venido Marc, él escribe Terror, e iremos trayendo a gente del mundillo. Esa es la idea, ¿no? Crear lazos entre... De hecho, con Marc a veces le pongo voces a algunas cosas que nos pide de sus relatos, viene aquí a veces a hablar... O sea, yo lo que quiero es como tejer relaciones entre gente que escribe. No sé, yo creo que es una buena labor también la que hacemos en eso. Dicen, físico tiene todo el sentido, a nosotros nos va a hacer ilusión tenerlo. Es que, Alex, mira, yo sé que hay gente que no le gusta, ¿vale? Y me dice, no tiene sentido, deberíais sacarlo en online, tal... Ya, pero es que todo lo que hacemos en la biblioteca para esta gente no tendría sentido, por esa regla de tres. Claro, y es que ahora todo es online, Robert, tío. O sea, con lo que mola tener una revista en tu casa. Es que a nosotros nos gusta eso. No, y que esto es como una cosa muy de... Pues como de... No de gente antigua, pero sí de gente que quiere mantener cierta esencia, ¿sabes? De épocas anteriores. Que queremos mantener, pues a autores, el formato, pues ciertas cosas de mantener la esencia, ¿no? Y sabemos que esto no va a ser lo mayoritario nunca, pero sí podemos hacer una buena labor para que esto no disminuye y se mantenga, ¿no? Es como la gente que le gusta mucho la radio, ¿no? O el podcast y hace un trabajo para mantener ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues nosotros con esto creo que estamos haciendo esa labor y creo que es importante. Y yo sé que si lo hiciéramos más amplio, nos dedicáramos más a novelas de otro tipo, por ejemplo, y todo eso nos iría mucho mejor. Pero mucho mejor, ¿para qué? Es que esa es la cosa, porque esto es lo que nos gusta. Es que a Vidal... Es que es lo que le gusta también. Claro, es que esa es la cosa, por eso siempre está Vidal, ¿eh? No sé qué... ¿Por qué? Porque es lo que le gusta a él también. O sea, pues poco a poco yo creo que iremos ampliando un poco la gente que colabora, digo yo. No quiero reseñar hombre o lobo adolescente, por favor. Claro, es que yo eso... Hombre, un día podemos hacerlo para reírnos de ellos, pero más allá de eso, ¿no? Claro, tío. Es que no es lo nuestro. No entiendo esto de Javier Conde. Que nos explique. Yo lo entiendo como Robert se dedica a tantas cosas. Esa es la respuesta. Yo soy un tío muy polivalente. O sea, yo es lo bueno que tengo. Yo en ese sentido soy como muy transversal, ¿no? De que yo puedo hacer desde un ensayo a una novela, a irme a organizar no sé qué, a hacer no sé... O sea, soy un tío muy transversal. Pero eso no significa... La gente me dice que soy como un hombre del Renacimiento. Pero eso no significa que no puedo hacer lo que a mí me gusta también, un poco, ¿no? Para mí esto es un poco... Mira, cuando hicimos la presentación en Madrid, que de esto no hemos hablado, estuvo muy bien. O sea, a ver, había 40 personas. Pero claro, había gente del barrio, gente de mis amigos. O sea, era gente como muy... No sé, que los que venían, venían porque me conocen de la cafetería, ¿sabes? O sea, no me conocen por... Y era como una cosa muy cercana y es otro tipo de público. Y bueno, yo sé que si hago otra cosa distinta iría mucha más gente. Pero hubo un camarada nuestro, Juan, que dijo... Pero a ti esto también, me dices, bueno, porque a ti te sirve como para desconectar un poco, ¿no? Y tomar fuerzas y me decías como una burbuja, ¿no? De todo lo que tienes en el resto. Y le dije, a ver, no porque el odio de los que me odian de los otros se acerca aquí también. Sí, claro, pero bueno. Pero bueno, pero sí que es verdad que me sirve de eso. Porque es muy... Es una cosa que me realiza como persona, ¿no? Y aunque haya gente que pueda poner un comentario de no sé qué porque me odian o lo que sea. Que ha dicho en el chat había alguien ahí poniendo tonterías. Aunque eso sea así, la mayoría de la gente que viene aquí es gente que le gusta de verdad lo que hacemos aquí. Entonces a mí eso, pues es verdad que me realiza, que es como un colchón. Y me viene bien también. Yo creo que es positivo. Habrá gente que me critique por esto, pero... Claro, siempre te va a criticar a alguien. Hagas lo que hagas. Y esto es una cosa que es como muy intelectual, muy de literatura, de lo que es. Pero yo creo que nos viene muy bien hacer esto. Todo el mundo necesita como sus hobbies y sus cosas. Solo que nosotros encima lo compartimos. Esto me lo dijo... ¿Cómo se llama la chica? Hay una chica que lee un montón, que es filóloga además. Esa la quiero que colabore con nosotros también, Vidal. Estoy ahí a ver si la convenzo. Lucía. Lucía es una chica muy maja gallega. Y es la que me hizo hacerme el gurritz. O sea, esa sí que me aconseja cosas buenas. Y me dijo que esto lo deberíamos de hacer. Y yo creo que esto sí lo deberíamos de hacer. Porque, claro, no es una web, pero sí nos sirve de punto de encuentro para cimentar la comunidad de gente. Porque mucha gente de la comunidad es de gurritz. Que es como, por así decirlo, como un grupo de Facebook, pero en gurritz. Sí, en el cual, por ejemplo, la gente pondría sus impresiones de las cosas que vamos subiendo. Suben cosas. Podemos poner con tiempo lo que vamos a leer. Y además, voy poniendo por donde lo vamos leyendo. Por donde lo voy leyendo. O sea, en plan de que la gente sabe cuándo se acerca el momento. Y yo creo que eso lo podríamos hacer. O sea, en plan cerrado. O sea, en plan de que tú pides acceso y te meto. Para que no se metan los trolls. Pero hacer una comunidad como estable. Yo creo que esto puede ser una buena idea. Interesante. Y eso es sencillo. Y además, comentamos que la gente se haga gurritz, aunque sea solo para nosotros. Pero que se lo haga. Claro. Yo lo veo así. Dice, parte de mi trabajo es de SEO. Este es el chico que nos aconsejaba antes. Creo que sí podéis iros bien en el tema web. Más en un futuro que se hace una pequeña editorial y demás. Bueno, sí, sí. Ya te he dicho que sí. Podemos hacer como una web, pero con... No, no sé cómo se llama. Esto que ya tiene... A plantilla. Que tiene ya como una plantilla y no sé qué. Algo así como muy sencillo. Y vincularlo con la new letter. Pero bueno, tendrá que haber alguien que nos ayude a montarlo. Porque no se lo voy a pedir a los otros, porque ya están de mí. Vais a ponerme cable en plata. Están hasta los cojones de que les pidan más cosas. No puedo más. Pero ya llegará alguien que nos diga... Oye. Eso es. Ah, mira. Mira lo que dicen. Sí que es el segundo, la garra de Ragnar. Bueno, pues tendremos que imaginarnos las cosas, ¿no, Roberto? Sí. Pues sí, lo haremos. La otra new letter va bastante bien. Yo creo que sí se lo diré a Carmen. Porque en la new letter lo que vamos a poner son las novedades y así, ¿sabes? Pero así vamos avisando a la gente. Yo creo que puede estar bien. ¿A ti se te ha hecho raro? O sea, que sea el segundo libro. No, es que a mí me parece que es el primero, pero como se cuenta, cómo se convierte en soldado. No sé si habrás llegado ahí, pero se cuenta. Ya veremos. Usted me extraña, pero bueno, bueno. Si no, pues ya nos leeremos el primero después. A ver, es que me lo compré en una librería de segunda mano y por eso lo estamos leyendo. O sea, es porque ya lo tenía en casa y lo obligaba a comprarlo. Me ha costado cinco euros. O sea, tampoco es un drama terrible. Ya, ya. Yo me lo compré por dos. Como súper surrealista grabar en este sitio, porque estoy viendo como los compañeros están sentados en una mesa a 30 metros comiéndose unas Pringles, ¿sabes? Como muy inquietante. Por supuesto que tienes que seguir con este proyecto. Existen unos pocos ganaderos de este tipo. Como el nuestro, como lo hacemos nosotros, de todos los palos que tocamos y como lo hacemos, yo creo que no hay ninguno. Porque los hay muy buenos de cosas. Es decir, hay canales muy buenos de relatos, de autorrelatos. Eso existe. Hay canales muy buenos de podcast. Eso existe. Y hay canales, yo muy buenos no los he visto, pero hay canales de reseñas. Porque las reseñas que tienen muchas visitas son de hombre lobo adolescente y corazones. Claro, entonces, la mezcla que hacemos nosotros no existe. Y yo creo que por eso nos va a acercar cada vez más gente. Y en la revista va a escribir gente con pseudónimo porque la gente por ahí, vais a probarme que hablen plata otra vez, hay mucha gente que son unos hijos de puta y tienen miedo de que su nombre que han construido durante 15 años haciendo podcast y haciendo cosas, llegue una panda de gilipollas. Y les intenten joder su imagen solo por juntarse con nosotros. Entonces, pues hay gente que va a escribir con pseudónimos en la revista, pero ya veréis la calidad. Si es que ya lo veréis. Y dentro de unos años, cuando seamos referenciales de verdad, entonces podrán poner su nombre. Eso pasará. Volvemos a tiempos de la dictadura, ¿sabes? Pero eso pasa, ¿eh? Hay varios, ¿eh? Pero no uno ni dos. Es que lo digo porque luego a lo mejor lo escucha uno y dice, ah, lo está diciendo por mí. No, amigo. Es que yo te digo, ay, por lo menos, pues, en fijo ya. Que van a firmar con pseudónimo. Es que está la cosa muy mal, ¿eh? Claro, porque como en España es mal, la fantasía y la ciencia ficción está tomadísima por el rollo woke, porque está tomadísima en España y es muy pequeña, claro, es que los autores a la mínima que tal te crujen. Y no a todo el mundo le pasa como a mí, que hay como un colchón de apoyo que puedo decir lo que quiera, que me van a apoyar y me van a pillar el libro igual. Eso no lo tiene todo. Por nada, caballeros, puedes escribir lo que siempre habéis querido escribir y nunca habéis podido escribir aquí. Sí, sí. Es raro. Totalmente. Entonces, es verdad, nos contagéis la pasión. Es que se nota la pasión. Es que yo veo reseñistas que se nota que se la han leído en Google, no se han leído ni el libro. Están ahí. Es que a nosotros es como, Dios, qué bueno es este libro, por favor. Betis, me enganchó a Gerald de Rivia. Muy buenos también. Bueno, sí, puede ser que Sanderson sea como Meister, pero su discurso no es nada Meister. No, Meister los libros, pero porque es bueno. Pero, vamos, su discurso no es extremo. Y muy sencillo de leer y muy cómodo de leer. Es que yo creo que ciencia ficción, fantasía y terror están muy relacionados. De hecho, hay veces que se confunden, en plan de Dune, ¿qué es? Es que muchas veces hay la fantasía oscura, a veces, cuando ya se pasan un poco. ¿Sabes? Están ahí un poco en límites. Y el terror también se mete mucho en la ciencia ficción y al revés también. Me dicen por aquí. A mí me enganchó a los cómics. Sería genial que volvéis a traer a Ángel de Tiempo de Oculto. Pues a mí me encantaría, la verdad. Y a Julián también. De hecho, lo tenemos pendiente. Me gustaría hacer un podcast un día, a pesar de que yo ya lo he leído hace tiempo, pero me gustaría hacer un día un podcast de The Voice. De The Voice. De The Voice. Y si le pasa algo a alguno, lo repongo. Lo soy así. Yo creo que tú vas a ser muy friki y lo vas a cuidar. Pero son buenísimos. Lo que pasa es que son caros de cojones. Me han regalado uno por mi cumpleaños. Es buenísimo. A ver, yo me he aficionado a los cómics por Magneto, que me ha encantado siempre el personaje. Y muy infravalorado desde mi punto de vista. Y me han regalado un tocho así de gordo, que es como recopilatorio de un montón de cosas suyas, y ya lo reseñaré. Hostia, qué guapo. Claro, es que nosotros aquí tratamos hasta cómic. Sí, cómic. No hemos hecho todavía ninguno así de este rollo, pero podemos ir haciendo también. ¿Ves? Es lo que dice CBH. Dice, no conozco club de libros por internet. Bueno, algunos hay, pero... Dice, sin querer ser miles, solo por la moda... Es que es eso. De verdad. Yo ya en otros sitios tengo seguimiento de otras cosas que hago. Aquí lo que quiero es calidad. Calidad y pasión. Le ha pasado un amigo el contacto, un hombre de ahí de Valencia, que tiene como un local donde tiene más de 30.000 libros. Y son como un club que lo que hacen es... La gente, en lugar de tirar los libros, va allí y los deja. Y tú, si pagas una cuota, creo que son de 15 euros al año, puedes entrar, llevarte los libros que quieras, devolver los que quieras, dejar los que quieras. Y es una iniciativa muy chula. Me voy a pasar por allí cuando pueda. Sí, tío. Bueno, un montón. Mira lo que dice la gente. Es que nosotros lo que buscamos es esa autenticidad. Y luego que nosotros hacemos nuestro rollo. Y, por ejemplo, a mí me da rabia, no sé si Vidal también verá las estadísticas, que yo, por ejemplo, hago un vídeo, un vídeo de mierda que hago en un momento, ¿vale? Sobre determinadas cosas. Y tiene 40.000 visitas, como el de Sánchez Rago, que era una cosa que me grabé en un momento. Y hacemos un vídeo de calidad, de trilogías, de libros, ¿sabes? De 700, 800 hojas. Vídeos con análisis buenos. Y lo ven mil personas. Pero es que eso pasa, Roro, eso pasa con todos los canales. No, pero me jode. Tengo un vídeo que para mí en realidad es una basura. Y lo veo una cantidad de gente brutal y se suscribe un montón de gente. Y el canal va como un tiro. Y, por ejemplo, ahora que estamos haciendo cosas más, pues para mí, de culto, ¿no? De autor. Pues ahora mismo el canal va de tipo de visualización, ¿no? Eso sí, eso se nota que la gente no está en los vídeos bien. Pero de visitas o de suscriptores, a veces te hago unos bajones que dices, joder. Con lo que nos estamos esforzando y te da rabia. Pero bueno, ve los comentarios, ves la interacción de la comunidad y se te quita. Porque lo que tenemos nosotros es una, vamos, es oro. Eso pasa hasta con canales que yo sigo mucho al tema bélico y demás. Entonces ahora todos están hablando de la guerra de Ucrania. Y lo único que funciona es eso. Luego se ocurre a alguien un vídeo de hablar de algo muy concreto de la Segunda Guerra Mundial, que eso no lo está en ningún sitio en castellano. Y el vídeo se tiene igual 3.000 visitas. Y los dos tienen 60.000 visitas. Es que es eso. Ya, pero es que como nosotros ahora no nos estamos dedicando a buscar vídeos de esos... Claro. Claro. Pero es que claro, nosotros reseñamos lo que leemos. Es que eso es lo bonito de este canal. Que yo no cojo y empiezo... Venga, ¿cuál es el libro que lo está petando ahora? No sé qué. ¡Buah! Es que, claro, estamos con el El Foscuro. ¿Quién conoce al El Foscuro? Pues ojalá lo conozca mucha gente a través de nosotros. Pues ya hay gente que nos lo está diciendo. Ah, esto. Vale, vale, Javier. Perdona. Ya decía yo. Digo, esto es uno de los de siempre de la comunidad. Ojalá nos fuera bien. Ojalá nos fuera bien. Pero ya no para eso, sino para poder tener la editorial bien. Y hacer ediciones de coleccionistas. Es que no queremos otra cosa. Pero queremos que si alguien quiere leer a Heinlein, tenga un libro nuevo de Heinlein. No uno que lo abres y se te parte por la mitad. Sí, de uno que lleva ahí seis años ahí muerto en una vez anterior. Alguien quiere leer a Efremov o a Beliayeff y no se tiene que pedir un libro de los años 70 o 60. Sí, o descargar un PDF e imprimírselo. Claro, que tenga un libro de ahora. También, además con un prólogo de alguien que entienda del tema y que de verdad mire y respete a los autores. Y tengo una puntada bonita. Estos comunistas. Y yo, ¿pero qué prólogo es este? O sea, qué basura de prólogo es este. Va a ser curioso. Va a haber comunistas y Heinlein en la editorial. Mira, dice, yo me organizo el domingo por este directo. Me friki, pero es lo que me lo paso. ¿Ves? Pero es que nosotros nos lo pasamos bien también. Javier, si estuviéramos los tres solamente, ya lo haríamos igual. O sea, es que no da igual. Y te digo, mira, estamos 93 ahora. Llegaremos en torno a unos 100 de máximo en el día de hoy. Que son 100. 100 personas. Que luego que sí, a lo largo del directo son más porque unos salen, otros entran. Luego hay gente que se lo ve después. O sea, en realidad haremos el... Aunque haya más visitas, a lo mejor el vídeo lo han visto 600, bueno, más. 1.000, 1.000 y pico personas. Porque luego es verdad que van a más. Sí, luego suben. Y dices, tío, 1.000 y pico personas, 2.000 un vídeo. No visitas personas, es diferente. O sea, porque un vídeo puede tener muchas visitas y que no lo vean tantas personas, ¿sabes? O sea, eso pasa. Te lo digo yo por el otro canal. Que dicen, no es tanto. Ya, pero estamos hablando de libros. Estamos hablando de libros concretos. O sea, yo te digo que yo me siento afortunado de... Aunque esté hablando para 100 personas. Y yo te digo, yo en mi canal principal hago un directo en Twitch. Me ven 100 personas o menos y me dan ganas de dejar de hacerlo. En plan, estoy yo solo. Y estoy aquí con menos de 100 personas y estoy en plan de... Pero es que es al revés. Es que es como súper concreto, tío. Es mucha gente para lo que estamos hablando. Pero porque esto nos gusta. Es que es así. Esto creo que ha habido un malentendido, Balailo. Porque los dos sois gente de la comunidad argente. Así que es un malentendido. A Florian lo conocí en Sevilla. Y me sorprendió mucho. Sí, sí, sí. Me sorprendió mucho. Para bien. Dice, ya está la P que nos dice que toca a Roberto, ¿no? Como cada domingo. Ah, coño. Y Sildur también le conocí en persona. ¿Dónde? En Sevilla. Ah, pues se no lo reconocía. Le firmé un libro, sí, señor. Que me acuerdo que le dije a Isildur y dije yo, me gusta ese nombre. Y dice, Roberto, estás haciendo mucha suerte. Sigue adelante. Pues sí. Y luego, cuando nos vaya mejor, de verdad, lo que queremos hacer como de red de escritores y todo eso, de gente de... A ver cómo lo explico. Es como lo del grupo de Zenda, de la gente. Zenda es como un grupo de amigos. De verdad. Está pensado como un grupo de amigos. Son los escritores que han montado eso y están ahí retroalimentándose. Yo en un futuro quiero tener nuestro Zenda, pero de Ciencia Afición y Fantasía. Y abriremos la mano un poco siempre. Pero yo en un futuro... Por eso lo de la web, al final lo vemos y termina. Pero porque la gente nos mande cosas para publicar, ¿sabes? No porque nosotros hagamos nada. Sí, los proyectos que salen adelante son por eso. Porque son gente de mucha afinidad. Con años. Con años. O sea, esto con años. Pero yo creo que puede resultar. Y tener como... Nuestra biblioteca argentea. Pero en plan como una revista de... Online. O sea, online de que la gente escriba cosas si quiere y de publicar nuestras cosas en internet. Yo creo que sí que podemos. Poco a poco. Yo creo que sí vamos a conseguirlo, la verdad. No hay mucha gente que... No hay mucha gente que tenga lo que tenemos nosotros, ¿eh? De verdad, ¿eh? Por lo menos en español, ¿no? No, no. Así te lo digo. Mira, gente que hace pesas mientras nos ve. Bien, amigo. Eso sí que es una multitarea buena. Buen trabajo. Sí, es que este es el problema, Daniel. Pero ya no de rol. Sino en general, de fantasía. A mí mucha gente... Mira, yo esto os lo digo. A mí las publicaciones políticas, sobre todo de determinadas cosas, me insultan a morir. ¿Vale? Mucha gente. Donde más odio veo irracional es cuando subo cosas de literatura. Claro, porque lo político tiene un sentido político de decir, me está atacando por esto. Pero sí, si es literatura y ciencia ficción, o sea, no tiene ningún sentido. Es porque sí. No, es que me insultan donde más, ¿eh? Y yo no lo entiendo, de verdad. O sea, con más virulencia que en ningún sitio. Les jode más que sea una novela de ciencia ficción que que escriba un libro de otra cosa. También veo comentarios curiosos ahí, porque incluso gente que nos odia dice, Ah, pues está bien. Creí que iba a ser bastante más horrible. ¿No te acuerdas de los relatos que un tío empezó a criticarme por lo que decía en un relato y le dijo a Vidal, pero te escuchas los autos relatos de Roberto y el sí, sí, todos, claro. Es como, tío, pero si tú eres el que más nos odia, ¿cómo puede ser? Pues sí. Al final son los mayores fans. Dice, tengo que decirte, Roberto, que creo que Salvatore en su penúltimo libro de Lelfo... Ya, me lo han dicho. De Lelfo Oscuro ya ha sucumbido un poco al walkismo. Bueno, pues cuando lleguemos ahí diremos... Bueno, Salvatore, pues hasta que hemos llegado y ya está, no pasa nada. No, yo pensaré que es una pesadilla del protagonista y ya está. Sí. Pero bueno, el penúltimo libro de Lelfo Oscuro que estamos hablando, el tomo 47. O sea, queda mucho camino. Hellboy lo tengo apuntado. Para algún día. Dice, los canales del corazón salvo de 50.000 espectadores y más. Y más. Pero es lo que os digo, que nosotros... Nosotros queremos hacer nuestro sitio, ¿sabes? O sea, no queremos llegar a... O sea, no es el objetivo de este canal. O sea, yo el canal, como está creciendo... A ver, justo esta semana se ha pegado un bajón. Pero como está creciendo de normal y como va, estamos satisfechos. O sea, no queremos más. Ah, pues muchas gracias, Javier. Espero que te guste. Espero que te guste. Bueno, vamos a ir bajando y en cuanto lleguemos abajo empezamos con lo otro, Vidal. Eso es. Ah, sí. No sabía que tenían ellos los derechos. Pues esto, Minsky, está muy bien que me lo digas. Porque voy a llamar a Ángel y le voy a preguntar sobre los libros. A ver dónde tenemos que llamar y cuánto hay que pagar. Porque yo creo que podemos reeditar alguno de Heinlein. Estaría bien que no fuera muy caro. Es que claro, si se han comprado una película, no creo yo que un libro que nadie quiere y que está totalmente cancelado, no nos dejen sacarlo, la verdad. No lo sé. Algo habrá que pagar, seguro. Sí, hombre, pero si no es mucho... Más que nada por el tema, yo creo que... Porque la película y todo eso sí tuvo tirón, están con los videojuegos ahora. O sea, igual sí que está más caro de lo que pensábamos. Heinlein. Pero será a topar del espacio, porque el resto... Ya, pero sigue siendo suyo, ¿no? Sí, pero a Amos de Títeres, por ejemplo, ¿qué están haciendo con Amos de Títeres? Nada, nada, nada. Pero... Aparte que nos cobrarán por... Es que es una edición coleccionista que queremos sacar en plan exclusiva, nos cobrarán en proporción a esto. Por favor, Roberto, métele presión al hombre que tiene que venir a hablar de ese libro, que está guapísimo, que quiero hablar ya. Bueno, pues sí, sí, ya la escribiré, porque me dijo que ella sí que podía. Dice, se nota que la hacéis con pasión, enhorabuena por lo logrado y por lo que queda. Muchas gracias. Yo te recomiendo que está en mi canal una novela, y si me escribes por privado, te digo un sitio que, con cierta profesora, porque también fui yo otro de otra y era criminal. O sea, era lo más terrible que he visto en mi vida y tirar el dinero a la basura. Pero hay un en concreto, de un sitio concreto, que a mí me ayudó mucho. Que yo le pasé los apuntes a Vidal. Ese sí merece la pena. Si me escribes por privado, te digo cuál. Pero solo ese. Son un poco woke, hablan un poco en lenguaje inclusivo, pero la chica que yo te digo, te enseña. Y aprendes. Pero yo es el único que recomiendo. El resto son... Y luego, el chico de Novieme Nocturno, Álvaro Paricia, si lo buscas en su Twitter y demás, él da cursos también. Sí, pero ese es lo que no sabes cómo es. Yo tengo amigos que me lo recomiendan. Ya, pero nosotros no podemos recomendar algo que no hemos hecho, porque si no, luego si sale mal, que van a venir a cagarse en ti diez veces. Confío. Yo te digo, yo el que hice yo, yo ese sí que... Si me escribes por privado, te lo paso. De hecho, ese quiero que lo haga Vidal. Ese sí que te lo aconsejo. Pero porque le he hecho yo y sé que está bien. Igual que te digo que los otros, que me apunté a varios en una época, como tirar el dinero a la basura, sí. Uf, putada. Y también depende de lo que quieras aprender a escribir, porque es que lo que está diciendo Vidal es para terror. Más cosas, hombre. Sí, más cosas. Es de terror. Y el que te digo yo es como muy genérico. Para todo. Sí. Mira, dice yo, que he visto hilos odiándote por escribir un libro de fantasía, dice, no lo entiende. Encima gente miausista, pero tienen fotos de gatos, efectivamente. Sí, no ninguno es en fotos... Bueno, en el mejor de los casos. Sí. Normalmente hay fotos de anime y cosas así. Nacho, por Amazon. Lo he hecho a posta para que no os cueste más de gastos de envío. Por Amazon, que creo que ya está o va a estar inminente, ya lo puedes pillar. Creo que ya está en Amazon, de hecho. No lo he visto todavía, pero puede que ya esté. Creo que lo he dicho a la gente que está de fuera, que sopien por ahí. Pues sí, parece que al final sí que es wow, ¿eh? Dice, sí, a mí me canso también un poco la parte wow de los oscuros, pero vamos. Bueno, tenemos muchos libros por leer, así que bueno. Está bien, ya lo iremos viendo. De momento... El 40.000 creo que no es wow. Javier, te explico. Nosotros ahora estamos liados con otras cosas, entonces ahora no podemos hacerlo, pero queremos hacer un crowdfunding para las revistas y el siguiente que hagamos, lo haremos cada X tiempo, el siguiente que hagamos es para sacar el recopilatorio de ciencia ficción de autores rusos antiguos. O sea, ese sería el primero y depende de cómo sea, a lo mejor el primero puede ser uno de Heinlein. Pero claro, haríamos una edición buena. A lo mejor sí que hacemos el crowdfunding porque, claro, pagaremos un maquetador bueno, tendrá gastos, pero primero sacaremos la revista antes de empezar con la cuestión editorial y en 2024 yo creo que podríamos sacar la primera edición coleccionista, sea la que sea, Vidal, la que decidamos, yo creo que en 2024, aunque sea a mitad de año, a finales, yo creo que podemos empezar con las ediciones coleccionistas y todos los años sacar una, por ejemplo. Entonces, hacerlo del prepago para hacernos una idea del número mínimo y sacar un poco por encima y que la gente lo, quien quiera lo compre. Eso es. Dice Cristina, hasta el tomo 35 o 36, todo genial. Guau. Cristina es una experta, ¿eh? Pues esto me gusta, Cristina. Me gusta que le hagas el Elfo Oscuro. En plan, año 2027, tomo 39 del Elfo Oscuro en la Faga Argentina. Lo hemos conseguido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!